¿Qué le digo si la miro cuando la miro? Mi corazón se estremece y empieza a tardamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tardamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Música